Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo Pues bueno chicos, parece que hay una votación por parte de la cuenta oficial de Conmobi Sobre el tema de la próxima mítica No sé qué opinan ustedes en general de esto Si ven que está bien que sea por votación Que la mayoría de jugadores que quieren alguna mítica especialmente Tal vez no para comprar, pero tal vez para hacer algunos intentos, probar su suerte Sea la forma en la que se elija los regresos de los personajes también legendarios, míticos No sé ustedes qué opinan si ven esta forma de votación por así decirlo La forma perfecta para los regresos de la mítica O prefieren que sea algo aleatorio, sorpresa O repetitivamente la misma mítica que se venda siempre O no sé qué opinan ustedes Esto es algo parecido, bueno no es tan parecido Porque recuerden que ya tuvimos una votación en general de varios personajes Y varias armas mítica y como que al final con esto de votaciones O regreso de venta, reventa Nunca vas a tener feliz a todos Pero creo que de esta forma por lo menos Puede ser que la mayoría de jugadores que deseen algo Pues trabajen en equipo y pues Hagan realidad que regrese Y que no sea tanto aleatoriamente Y pues no esperen tanto no a tener la mítica que quieren Y pues bueno también comento Habrá jugadores que deseen otra mítica Pero al final la votación Va a ser para el que pues tenga más votos No sé qué opinan ustedes Si está bien esto O simplemente pues no No le parece como que vaya a ser alguna diferencia Yo creo que por una parte es bueno Para que así la comunidad Pues también vote Haga ese movimiento ¿no? En el tema de la comunidad Pero pues bueno Ustedes deciden al final si esto le gusta o no Esto para participar digamos Tiene que ser la cuenta oficial También hay otras cuentas Que ya subieron esta imagen Preguntando esto Y pues al final van a ver Lo que es la mítica que quieren los jugadores Y van a ver si la van a regresar Reventa en la siguiente temporada O tal vez antes Puede ser que antes O también puede ser Que sea un arma que regrese En la próxima temporada La siguiente temporada La temporada 4 Pero es algo que pues Van a tomar en cuenta esto De las votaciones Para que ya llegue pronto Esa arma mítica Que quieren la comunidad La votación pues La arma con más votos Pues va a ganar ¿no? La arma mítica Pero esperemos que también Haga lo mismo con personajes legendarios Y otros artículos ¿no? Creo que hay varias cositas Que la mayoría de la comunidad Quisiera que regresara También en personajes épicos Yo creo que También hay personajes épicos Que yo creo que Le gustaría que regresara Pero bueno Veremos que pasa ¿no? Igual con móvil Tiene la última palabra También siempre que comparto Avance o información Siempre se lo digo La última palabra La tiene con móvil O que ya esté disponible En el juego Es la única forma De confirmar las cosas Pues bueno chicos Yo me despido Hasta luego Bye Queens Adiós